Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play Desafío frente a Dani Nicolbach. Bienvenido a Argentina para este desafío por 100.000 monedas. Muchas gracias. Consta este desafío de una tanda de 5 sobres. Cada uno de los sobres nos va a arrojar jugadores. Vamos a tomar como referencia el número más alto de las cartas de los jugadores y lo vamos a ir sumando. A lo largo de las 5 tandas de sobres, quien sume más puntos ganará que Dani. Ganará 100.000 monedas para los totis. 100.000 monedas para los totis. No solamente van a poder ver este video, en el canal de Dani, en la descripción de este video van a encontrar el link al canal de Dani, que va a ser la vuelta. Veremos cómo nos va acá y veremos cómo me va en Mallorca. Dani, arrancamos con esta primer tanda. Cuando tú me digas, yo ya estoy listo en el sí. Bueno, me voy. Tengo a un Antonio Griezmann, un Toñito. Yo ya estoy parado en el sí. Este primer sobre te lo voy a dejar a vos, que sos el visitante. Tú 3, 2, 1 y aperto en el sí. Vale. 3, 2, 1. Ya. Vamos, Toñito, hermano querido. Dale, Toño. Quiero un brillante. No seas rata. Bueno. No. Apa la la, dice bueno, me asustó. No, bueno de malo, 76. 77, Dani. Me ha salido un tal Costa del Villarreal lateral izquierdo. A mí, peragino del Albion de la vida inglesa. Estamos. 77, Sebastián. 76, Dani. Se viene el segundo sobre. A lo largo de esta tanda de 5, quien lo gane, se gana nada más y nada menos que 100.000 monedas. Con los toti, a la vuelta de la esquina, mira si hay alguien de los dos, Dani, que gana 100 en un video y 100 en el otro. 200.000 monedas son 2 sobre te 100.000, eh. Ojo, que eso es lo bueno. Ya estoy parado arriba del sí, Dani, y lo tengo a mi negro favorito, al negrito Alaba. El año pasado, Alaba y Esman me daban los mejores. A la cuenta de 3, Dani, vamos a abrir el segundo sobre. 3, 2, 1, ya. Dale, Alaba, por favor. Dale, Puncito. Como que no es, como que no es. No creo que sea el primer toque Aguilar. 75, Dani, la que lo parió. Carrick, 80. Uy, mil monedas. Esos 5 puntos me van a doler hasta lo largo de la tanda de 5. Dani, mi valor hasta el momento es de 152 puntos y tengo un Kun Agüero ahí que me está esperando. ¿Vos cómo venís? ¿Qué valor tenés? 156 y tengo ahí un Kain que me está esperando. A la cuenta de, cuando vos me digas, Dani, yo ya estoy parado arriba del sí. Déjame decirte que ojalá te toquen todos jugadores de bronce, Dani. Venga. 3, 2, 1, ya. Vamos, B-Sport, te lo pido, por favor. Estamos jugando por 100.000 monedas, hermano. 100.000 monedas. ¿No lo parió? No. Espero haberte descontado uno o dos puntos. 77, Dani. 76. Douglas. 77 me salió Luchito González. El valor de Sebastián hasta el momento es de 229 puntos y quedan dos sobres por jugar. El mío es de 232 y me toca otro Kain. A mí Kain no me gusta. A mí me ha tocado una pulguita, le tengo fe, a ver si saca esa zurda violenta que suele sacar en los partidos. La saca ahora, me clava un medio, 84, 85 y me dejaría un poquito más, quizás arriba tuyo. Hay que ver qué te sale. A la cuenta de 3, 2, 1, Dani, ya estoy arriba del sí. ¿Cuándo me digas? Acá es el juego, anteúltimo sobre, 3, 2, 1, ya. Dale, múlgate, por el amor de Dios, hermano. Rompe todos los récords, rompe uno acá. Ojo, ojo. ¡Naaaa! 77, Dani. 78 yo, Bertrand. Yo tengo 306 puntos. Yo, 310. Es, o sea, son 4 puntos de diferencia. Último sobre, lo tengo a la va. Yo, a ver, no sé si es el deseo o la suerte, pero estoy oliendo una bombita. Yo estoy oliendo que me ha tocado 4 veces a Kain. Yo no quiero abrir sobres con Kain. Lo podés cambiar, Dani, ¿eh? Podés salir y volver a entrar. Mira, yo salí y volví a entrar. No, salí y volví a entrar del pack de oro y me tocó de nuevo a la va. Así que voy a morir con a la va yo. A ver, a mí me tocó. Ay, a mí a la va también. Venga, pues los dos con a la va, cuando digas. Ya estoy parado arriba del sí. 4 puntos de diferencia me lleva Daniel. Si llega a ganar, se gana nada más y nada menos que 100.000 monedas. Pero espero, espero que al... Uy, apreté sí, Dani, discúlpame. Le doy yo también, da igual. Le he dado. Con más emoción. ¡Ah, que no, parió! ¡Ojo! No, perdí. No. Ojo, no, no. A lo mejor no, ¿eh? A mí me tocó un oro único muy malo. ¿Cuánto es tu valoración? No, me tocó un oro no único de 77, perdí. A mí 76. Mirá. Así todo te descontó un punto. Dani, has ganado 100.000 monedas. Me quiero matar. O sea, malísimos estos sobres. Malísimos. No, no, no. Una pena. Me ha tocado un oro único de media 76. Una pena. Amigos, recuerden que pueden ver la revancha. Dani se ha impuesto en esta primer tanda, este primer desafío. Ha ganado 100.000 monedas. Nada más y nada menos que para esperar los totis ya con 100.000 monedas adentro. ¡Ojo! Ahora me tengo que ir yo a Mallorca a jugar la revancha. Y por ahí podemos quedar en tablas o me puedo ir nada más y nada menos que con 200.000 moneditas abajo. ¡Ojo! A ver, vamos a abrir otros 5 sobres en el video de él. ¿Dónde van a encontrar el video de él? En la descripción del video. Los invito a que pasen por su canal. No solamente se suscriban, sino que le rompan literalmente el video de likes y suscripciones. Amigos, esto ha sido todo. Gracias, Dani, por haberte sumado a este desafío. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima, chicos. Nos vemos en La Revancha. ¡Suscríbete al canal!